Los matrimonios empiezan con champán y deben terminar igual. Por la libertad. Venga, ábrelos. Un viaje de 10 días por la romántica toscana. No estoy preparada para conocer a nadie. No te preocupes. Todos los que van a ese viaje son gays. ¡Sois gays en un viaje guay! Es una villa encantadora. ¿Va a comprarla? Con el panorama de mi vida sería una idea malísima. ¿Una idea malísima? ¿Acaso no son las mejores? ¡Para el autobús! Quisiera hacer una oferta por la casa. Solo puedo pagar esto menos los gastos para reformarla y el alquiler de un coche para lanzarme por un barranco por el lamentable error que cometo. Ni siquiera la ha visto. Es que no puedo volver. He comprado una casa en un país extranjero. Voy a hacerle unos arreglillos. No sabía que fueras tan bañosa. Estoy en Italia. Contrataría a los musculosos descendientes de los dioses romanos. ¿Hay devolución de llamada con Italia? He heredado una uva y a varios inquilinos. Me he comprado una casa para vivir una vida que no tengo. ¿Y por qué la compro? Porque estoy harta de vivir siempre con miedo. A lo mejor crees que intento lugar contigo. Lugar conmigo. Ligar conmigo. Ligar conmigo. Lo sabía, lo sabía. Visita mi cama. Veo que has sobrevivido a la tormenta. Pero la lavadora se ha muerto. Seguramente serás una de esas americanas locas como Los Ángeles de Charlie. La vida nos ofrece mil oportunidades. Lo único que hay que hacer es aprovechar una. Pueden suceder cosas increíblemente buenas. Incluso después de mucho tiempo. Y son una gran sorpresa. Sale agua caliente de la taza del váter. Y eso es muy malo, ¿verdad? Bueno, no es. Hazte una limpieza de putis en el culo.